¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Castilla-La Mancha en Profundidad. La reproducción asistida se ha convertido en la gran oportunidad para mujeres y parejas que no consiguen un embarazo espontáneo. El número de pacientes va en aumento cada año debido principalmente a que se retrasa la maternidad. Además han surgido nuevos tipos de familia que demandan diferentes técnicas para conseguir un embarazo. El SESCAM solo cubre algunas de estas demandas y el resto lo hacen clínicas privadas. Solo en Albacete en el último año y medio tres centros se han instalado en la ciudad. El proyecto SESCAM es una iniciativa sin ánimo de lucro que va camino de convertirse en una potente herramienta para ayudar a las víctimas de violencia de género. Se trata de perros convenientemente entrenados que ofrecen protección a las víctimas y que a la vez son toda una terapia contra la depresión y contra la falta de confianza. Comenzó en 2014 en Murcia y se ha ido expandiendo por España a base de convenios con las administraciones. Las personas con enfermedad mental son uno de los colectivos con más problemas para acceder a un empleo. Hemos visitado la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental de Albacete. Allí les preparan y les forman para trabajar en un entorno laboral normalizado. Reciben instrucción en áreas como cocina, lavandería, diseño, jardinería o limpieza de habitaciones. Todos con certificados de profesionalidad. Unos minutos para publicidad pero no se marchen. Volvemos enseguida con más historias. Les hablamos ahora de un servicio que se presta de forma gratuita a los mayores de nuestra región desde la década de los 90, el de la teleasistencia. La famosa medalla colgada al cuello con un botón les aporta a los usuarios seguridad en su vida cotidiana. Saben que si se caen o necesitan cualquier tipo de ayuda la van a recibir en pocos minutos. Dos usuarias de la provincia de Ciudad Real nos han abierto las puertas de sus casas para contarnos su experiencia. Hasta aquí el programa de hoy. Pasen un buen fin de semana. Y recuerden que les esperamos el próximo sábado a la hora de siempre. No nos fallen. Buenas tardes.